24-7 saben que lo muevo Andamos lucis pasando todo en mi ghetto Si visto fino saben que tengo el veneno Llama a tu jefe yo le digo ahora no puedo go Si voy al party subo a zona VIP Sigo en lo mío niggie so be like me Puesto pa'l money que es lo que quiere vivir así Leyenda viva como el pop en be like me Si voy al party subo a zona VIP Sigo en lo mío niggie so be like me Puesto pa'l money que es lo que quiere vivir así Leyenda viva como el pop en be like me Piensa un poco loco no te calore Yo a ti me bajo esa nube antes que esto empeore No seas un feca, créeme como tú mejores No eres la gran cosa, hasta pienso que eres de los peores Nero ya lo veías venir, es estresante Escuchando esa chita y tú pensando que eres gánster No creo que digas que eres de los más alergantes Si pa' mí pa' la movie después era tuya quemaste Ay, que bajo has caído amigo Hey, olvide que tú eres convenido Olvide que tú eres, tú eres, tú eres, tú eres convenido Quieren money, quieren money, quieren money Quieren money, quieren money Y toda esa loca tuya se te va si pongo el money Quieren money, quieren money, quieren money Quieren money, quieren money, quieren money Quieren money, quieren money, quieren money Toda esa loca tuya se te va si pongo el money Paso de lao y lao y por la weed intoxica O todos los formatos anda y nada me la paso Topas que así tengo flow, flow, chocolatoso Y si llego al club, club, nena lo gozo Estamos rotos nena o es que no lo ves La ganga activa está en modo de walking dead Y sigo flex, flex, dame un humor Me paso niveles, ando distro Y si llego al party, todos me miran Será por fino o por la niña Esa blanquita pura como cocaína Y las morenas que también son dinamita No necesito de auto-tune para sonar bien Si mi sonido ya hace ruido como el Big Ben Si tiro un par de versos no me vas a creer Si llego al party, toda la shorty empieza a mover Si voy al party, subas sonar VIP, sigo en los míos, niggi, so Be like me Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Leyenda viva como el Pope, be like me Si voy al party, subas sonar VIP, sigo en los míos, niggi, so Be like me Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Leyenda viva como el Pope, be like me Yo, yo, daddy Ser un dark, niggi Dímelo a Zay Ey Tres shit, tres shit, watch Legacy by record Ey Legacy Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Puesto a pre-money que es lo que quiere vivir así Gracias.